Ahora mismo, cuando estoy grabando esto, queda un mes exacto para las próximas elecciones. Y hay una cosa de la que no se está hablando. No se le está prestando atención y luego vendrán las sorpresas. Aviso. A día de hoy, básicamente las encuestas dicen dos cosas. Primero, que el PP va a ganar, eso no hay ninguna duda, pero que no lo va a hacer con mayoría absoluta y que por lo tanto tendrá que llegar a acuerdos. Ahora bien, nosotros vemos por hecho que esos acuerdos se dan entre bloques izquierda-derecha, que Vox va a pactar con el PP y que Podemos, en este caso Sumar, va a pactar con el PSOE. Ahora, igual le estamos dando demasiadas cosas por hecho. ¿Qué pasaría si realmente el apoyo que necesita el PP para gobernar no se lo diera Vox, sino que se lo diera el PSOE? ¿Es posible que dos partidos aparentemente tan diferentes puedan apoyarse mutuamente? ¿Es una posibilidad real? Pues sí, la verdad que es una posibilidad muy real y en este vídeo te voy a explicar por qué. El tema de las coaliciones para gobernar es algo que desde la ciencia política se ha estudiado bastante. Hay de hecho varias teorías de las coaliciones, algunas de ellas muy famosas como las de William Ricker. Y en base a esta teoría de las coaliciones de William Ricker, podemos estar en algunas ideas que nos pueden ayudar a entender por qué PSOE puede ayudar al PP a gobernar. Básicamente hay que entender que cuando tú llevas a cabo una coalición, no lo haces por un interés general. No lo haces si eres el PP y no llegas a un acuerdo por el interés de la derecha, por lograr los objetivos de la derecha y cumplir tu programa. No, lo haces por interés propio y partidista. Buscas el beneficio individual. ¿Que tú puedes lograr tus objetivos individuales pactando con Vox? Pues pactas con Vox. ¿Que tú puedes lograr tus objetivos individuales pactando con el PSOE? Pues pactarás con el PSOE, como si tienes que pactar con Bildu. Eso no hay duda. Y luego además hay una serie de incentivos a que se lleven a cabo estas coaliciones. Por ejemplo, cuanto más peso y más poder tenga el PP, más posible es que acabe gobernando en solitario. Sin embargo, cuanto más fragmentado está el parlamento, pues hay más incentivos para una coalición. Esto es el ABC. Esto es muy básico y lo puede entender cualquier persona. Ahora bien, vamos a reflexionar un poco y vamos a hablar un poco de los argumentos a favor o en contra, o por qué creo que sí que es posible que se dé ese apoyo puntual del PSOE al PP, y de por qué también creo que puede no darse. El primer argumento a favor y por qué creo que el PSOE pueda ayudar a gobernar al PP es precisamente el marco en el que se está desarrollando la campaña electoral y en general las últimas elecciones. Y es, hay que frenar a la ultraderecha. Esta idea de frenar al fascismo, de frenar a la extrema derecha, empezó dándose sobre todo en los partidos a la izquierda del PSOE. ¿Qué pasa? Que ahora mismo esa retórica de votar útil para frenar a la extrema derecha beneficia claramente al PSOE. Primero, porque la gente le va a votar al PSOE porque es el voto útil y sigue a frenar al fascismo y a la extrema derecha, pues no te la vas a jugar a un partido que a lo mejor saca 40 escaños y prefieres votar al PSOE. Y segundo, es que otorga al PSOE la posibilidad de justificar una abstención, un apoyo puntual para que gobierne el PP. Si el PSOE se abstiene y permite gobernar al PP, lo que está haciendo es impedir que entre la extrema derecha al Congreso. Es que no es que estaría justificado, es que encima quedarían como responsables y quedarían como salvadores de la patria. O sea, no hay mejor argumento para justificar una abstención que permita gobernar al PP por parte del PSOE que decir, no, es que estamos frenando a la extrema derecha. Es que vamos, lo tienen hecho. El segundo argumento a favor es que no es la primera vez que pasa. O sea, esto ya pasó en 2016. ¿Os acordáis que hubo unas primeras elecciones, llegaron a un acuerdo Ciudadanos y el PSOE, pero no consiguieron los apoyos y se volvió a votar? Pues bien, en esta repetición, pues sorpresa, tampoco había mayoría suficientes entre los principales partidos, y llegó a un acuerdo PP y Ciudadanos. ¿Qué pasó? Pues que al PP le faltaban lo menos nueve escaños para poder tener la mayoría. Y efectivamente fue el PSOE el que dio ese apoyo. Hubo mucha polémica porque se abstuvieron, hubo gente dentro del partido que no estaba de acuerdo y demás. Pero fue el PSOE el que se abstuvo. ¿Cuál era el argumento en ese momento? Pues no, es que repetir otras elecciones es muy irresponsable, hay que favorecer la estabilidad, hay que ser buena oposición. Si en ese momento consiguieron justificar esa abstención y ese permitir gobernar al PP, ¿cómo no lo van a hacer ahora estando en juego que gobierne Vox? O sea, entended la lógica. Y para mí el tercer argumento a favor de que se pueda producir este apoyo es precisamente el contexto. Hace 10 años a lo mejor esto era impensable, porque en un clima de desafección post-15M, donde precisamente el bipartidismo es muy señalado y muy criticado, se decía, no, PP y PSOE la misma mierda es, o no nos representan, o es que son iguales, pero de diferente color. En ese momento, un pacto o un apoyo entre el PSOE y el PP hubiera significado darle la razón a esa gente y revivar y echar más leña al fuego. Ahora precisamente el bipartidismo no está en el foco y no está puesto en duda, por lo menos no tanto como entonces. De hecho, acordaos en su momento como partidos como Podemos o Ciudadanos criticaron mucho cuando PP y PSOE pactaron juntos una reforma constitucional del 135. Pero claro, es que ahora el contexto es diferente. Ahora mismo las encuestas dicen precisamente que se están reforzando otra vez los partidos del bipartidismo, que son el PSOE y el PP. Parece que a la gente ya no le importa tanto que sean o no tan diferentes o que les representen o no. Ahora el tema es votar útil y votar estable. Entonces sí, puede seguir habiendo desafección, pero eso no se está trasladando en votar a otros partidos que no sean los dos principales. Por estos tres argumentos yo creo honestamente que es posible. No quiere decir que se vaya a dar, no estoy afirmando eso, es un imposible. Ahora creo que es posible y no me sería nada raro que en función de cómo ocurran y cómo se desarrollen y cuáles sean los resultados de las elecciones, el PSOE puntualmente permita un gobierno del PP en minoría. Es que lo veo muy factible. Ahora, argumentos en contra, problemáticas, dudas que me surgen. Claro, no sería esto darle precisamente alas a los partidos tanto a la derecha del PP como a la izquierda del PSOE. Es decir, no sería darles argumentos tanto a Sumar como a Vox de, oye, efectivamente son lo mismo, están compinchados, no va a cambiar nada, hay que votar, el voto útil es votar a los que no son esos partidos. ¿No sería darles alas? En parte sí, pero es que, a ver, realmente no le estás dando un argumento que no sepamos, quiero decir, no están descubriendo nada. Yo creo que si llegan a cabo ese pacto o ese acuerdo es porque saben y porque tienen constancia de que electoralmente no les va a perjudicar. Entonces, ¿es darle alas a esos partidos? Pues en parte sí, porque puedes hacer campaña en base a eso y puedes decir, oye, no, el voto útil es votarme a mí. Porque es que, claro, Sumar y Vox pueden coger y decir, oye, somos los afectados, mirad lo que hacen, esto no puede ser, es tal, y la gente te puede decir, bueno, ya, pero es que el tema no es que nos parezca bien o nos parezca mal, el tema es que al final la gente lo penaliza electoralmente. Y a lo mejor no se penaliza. Claro, otro de los escenarios que me surge es el de la repetición electoral. Es decir, si damos por hecho que el PP no va a tener mayoría y va a necesitar a Vox para gobernar, en caso de no conseguir ese apoyo, no creo que el PSOE se vaya a abstener de facto, no enseguida, pues no lo va a hacer. Habría que ver un poco cómo evolucionan las encuestas. Y si vemos que el PSOE, porque ahora mismo no hay tanta diferencia, si el PSOE pudiera mínimamente, o fueran optimistas con respecto a las encuestas, y vieran que pueden subir, o que pueden aumentar mínimamente, el número de escaños, nos vamos a otras elecciones. Pero 100%. Ahora, si las encuestas son dudosas, si hay posibilidad de mantener o reducir los resultados, pues habrá abstención y se permitirá el gobierno en minoría del PP. Pero claro, hay que considerar la posición de una repetición electoral, porque ya pasó en su momento. O sea, el PSOE se abstuvo, pero cuando ya se habían repetido unas elecciones, y estábamos a punto de ir a las terceras. Claro, el último escenario que se me ha ocurrido, en el que toda esta teoría y todas estas hipótesis que estamos haciendo, pueden no servir de nada, es precisamente el caso en el que Vox diera sus apoyos y sus votos, a cambio de nada. Es decir, Vox acepta no entrar en el gobierno, Vox acepta no tener ningún tipo de representación, pero vota a favor y permite el gobierno en minoría del PP. Claro, esto es una posibilidad real. ¿Estarían dispuestos a dar sus votos a cambio de nada? Pues es muy problemático. Hagas lo que hagas, el tema de Vox es para un vídeo entero, porque haga lo que haga, lo tiene muy difícil. Si decides dar tus votos a cambio de nada, el votante de Vox va a decir, joder, ¿para qué he votado a Vox? Si mi voto no sirve para nada, para eso voto al PP. Es que vamos a ver. Si decides no dar tus votos, y eso hace que se repitan elecciones, o que gobierne el PP con el apoyo del PSOE, la gente te dirá, oye, todo por no tener tú los carguitos, o por no tener tú tal, ¿has permitido que se repitan en las elecciones? ¿O estás permitiendo que el PP y PSOE gobiernen solo porque tú no has llegado a un acuerdo? Haga lo que haga Vox, lo tiene muy complicado. Pero, bueno, es una posibilidad, el hecho de renunciar a entrar en el gobierno, y en ese caso estaría muy fácil. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿crees que es posible un pacto entre el PSOE y el PP de cara a las próximas elecciones generales? ¿Cómo crees que reaccionaría la gente y el resto de partidos? ¿Tú lo ves posible? Yo, a día de hoy, lo veo posible, pero claro, esto hasta que no tenga los resultados de las elecciones, es imposible. Entonces, nada, esto ha sido todo, deja que te parecen los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!